Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, ¿a quién le daré mi voto? La persona que usted eligió o elegirá para casarse, el nombre que llevan sus hijos, el color o la marca del carro que usted tiene, el equipo deportivo que a usted le gusta. ¿Cree que Dios decide por usted en estos asuntos? ¿Es Dios responsable de las decisiones que usted toma? Casi que puedo decir con absoluta seguridad que no. Pero para no ser dogmático en mi afirmación, voy a dejar un porcentaje mínimo para quienes dicen que sí fue Dios quien eligió por ellos. Con respecto a nuestros gobernantes, ¿Dios decide por nosotros quién o quiénes estarán en el poder? Sí, lo creo. Él quita y pone reyes. Sin embargo, Dios no es el entero responsable de los hombres que llegan a gobernar las naciones. ¿O acaso fue Dios quien decidió, sin contar con el pueblo de Israel, que Saúl sería su rey? No, absolutamente no. El pueblo se cansó del gobierno de Dios y pidió rey. Dios se lo concedió, el pueblo eligió y sufrió por su mala elección. No le achaquemos a Dios nuestra responsabilidad cuando somos nosotros los que damos o no nuestro voto a ciertos candidatos. Dios, en naciones con sistema de gobierno democrático, en su soberanía, nos permite decidir a quién elegir. Él tampoco será quien determine el resultado o las consecuencias de nuestra elección. Si yo decido, soy el responsable de lo que venga. Al dar nuestro voto por alguien, no sólo pensemos en la calidad de vida material, educación, vivienda, empleo. Hay algo más allá que nos debe importar a los verdaderos hijos de Dios, y es la dirección que un gobernante, cualquiera sea su filiación política, ha de darle al pueblo. La Biblia menciona de varios reyes como Jeroboán, el cual pasó a la historia como quien hizo pecar a Israel. Su política idolátrica de fomento del sincretismo fue seguida por todos los reyes de Israel. Otro rey modelo de perversión que llevó al pueblo a pecar fue Manasés. En contraste, hubo un rey en el reino de Judá llamado Josías. Hizo lo recto delante de Dios y acabó con los centros idolátricos de su pueblo. No hubo otro rey tan probo como él. Si lo nota, un gobernante puede guiar por el camino correcto a un pueblo o inducirlo a la maldad. En nuestros días, quizá los gobernantes no promuevan templos de adoración idolátrica, pero impulsarán la idolatría del cuerpo, harán del sexo antinatural un ídolo. Distorsionarán el modelo de familia bíblico. Pondrán al hombre como centro del universo y aborrecerán a Dios. Un dirigente gobernará basado en sus convicciones. Según sea su credo, eso hablará y hará. O, ha visto a un gobernante ateo darle la gloria a Dios y pedir su dirección. Llevará a la nación a bendición o a maldición. Le invito a escuchar Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima!